Bueno, vamos a contar que Viviana Canosa se enfrentó mediáticamente a Thomas Holder, este chico que veíamos recién. ¿Qué pasó con la Canosa? Ahí está. Quise reír un rato y la verdad que lo encontré a Holder, influencer del verano. Quiere ser concursante de Gran Hermano. A este nabo le tirás una pala y sale corriendo, obviamente. ¿Pero para decirle a Viviana Canosa? Una boludez se dijo, la caída es a mí, la chupo un huevo. Una boludez. Bueno, obviamente, Viviana iba contra que... Pero no le puede decir planero, en ese caso no le entra el apelativo. Tendría cosas para decir de otro, seguramente tendrá mucho para decir de Romina, que es una diputada que estuvo en el frente de... Una peronista en la casa. Exactamente, una kirchnerista en la casa.